...programa toda la mañana. Vengo de esta ocasión a hablar precisamente del proyecto Brisa del Cerro, que en otra ocasión lo habíamos venido a publicitar en torno a la venta de solares. Y hablábamos en esa ocasión de que ese proyecto no solamente era venta de solares, sino que se iba a convertir en un espacio donde podía crearse la nueva ciudad. Precisamente porque en estos momentos nosotros estamos haciendo el lanzamiento publicitario de lo que sería la venta de viviendas de bajo costo en ese proyecto. Y ya comienza a salir esa publicidad en todos los medios, para que la gente lo entienda. Se trata de tres modelos de viviendas que se están proyectando para comenzar a hacer la venta. Cuando usted habla de a bajo costo, precios especiales, ¿a qué se refiere? Tenemos viviendas que van de dos millones a dos millones cuatrocientos y tres millones de pesos. Va a depender del área que la persona elija. ¿Y cuál es el plazo para pagar? Nosotros estamos, como lo dice el anuncio, en un programa que se llama del Fondo Fideicomiso, y hemos tratado con el Estado, incluso esa parte, y hemos logrado que se haga un plazo, que es donde entre los 20 a 25 años. De manera tal, que por eso el anuncio comienza diciendo que se está cansado de pagar alquiler. Nosotros todavía, hasta enero, vamos a seguir intentando de que esa cubota sea equivalente al pago de un alquiler. La persona puede apartar la casa con un 2.5% y puede pagar un inicial de un 20% de valor de la casa. A las casas que están por debajo de dos millones y medio de pesos, entran en el bono del Estado, donde el Estado le hace un regalo de aproximadamente 200 mil pesos como incentivo a la vivienda. Ese es un tema internacional e importante en la República Dominicana debido a que está en la Constitución el derecho de la vivienda. Y entonces el Estado se ha fundamentado en eso. Derecho fundamental. Entonces, ahí el Estado incentiva a la primera vivienda. Las personas que ya tienen su vivienda, que ya tienen título, no califican. Es a la persona que opta por la primera vivienda. El Estado, y hay una serie de requisitos que nosotros, en nuestras oficinas, que estamos manejando este proyecto, que se inicia con 74 viviendas que van a ser construidas. ¿Ya hay 74? Están proyectadas 74 en el primer avance del proyecto. Ok. De las cuales, prácticamente en un mes y medio vamos a comenzar a hacer las modelos, de manera que la gente las pueda ver. Pero ya la gente puede personarse a la Plaza Nueva Nago, donde está nuestra oficina, o llamarnos directamente a los teléfonos que aparecen en la publicidad y que daremos ahora a continuación. Es el teléfono de la oficina, 809-584-7946 y celular 809-753-4024. Ahí se pueden comunicar en nuestra oficina con Dícer, que es la corredora del proyecto. Es representada por mí, por Johanny Guzmán, que todo el mundo nos conoce. Es un proyecto fundamentado en una ley nueva e interesante del fideicomiso, una propuesta de financiamiento novedosa en el país, porque el término fideicomiso significa fe y confianza en lo que van a hacer en la inversión. Muy diferente a cualquier préstamo en lo que se ha estado fundamentado en el desarrollo de urbanización. Esto le garantiza a las personas que van a hacer uso de esa vivienda, a que este proyecto tenga una culminación y una terminación exactamente como se planea. ¿Dónde está ubicado exactamente el proyecto? El proyecto Brisas del Cerro, que forma parte del proyecto antiguo de Cerro de la Bahía, que es lo que la gente lo conoce, lo conocía al inicio. Ya nosotros habíamos promovido la venta de unos 120 solares, que en la actualidad realmente ha sido muy exitosa la venta, y queda aproximadamente un 89%, se han vendido un 89% ya de los solares, quedan algunos que todavía están en oferta, pero porque la gente entienda y sepa cuando vea la movilidad de este proyecto, que tiene ya esa oportunidad, tanto para su familia o amigos. ¿Dinero? Está ubicado donde. Sí, dije que en el proyecto que era anterior, Cerro de la Bahía, en la capitalita, en el frenito arriba, hay centro de promoción, la gente se ubica, y donde estaban los antiguos filtros de Inapa. Hay gente que se estarán preguntando en este momento, bueno, pero yo podría tener mi primera casa en esta urbanización, pero no tengo el dinero completo, o tengo el dinero del inicial, ¿verdad? ¿Está alguna entidad bancaria que pueda sustentar esta parte que mucha gente lo hace? El financiamiento. El financiamiento, sí. Sí, aunque muchas veces el financiamiento es opcional, nosotros estamos avalados por la fiduciaria del Banco Popular. Es algo novedoso, porque la fiduciaria del Banco Popular lo que significa al principio es que quien va a asumir el financiamiento va a ser el Banco Popular. Sin embargo, la fiduciaria puede darle paso a cualquier banco y hacerlo directamente ese financiamiento. Lo que sí tiene que cumplir con lo que es establecido, de la tasa que se ha establecido en el proyecto, así como lo de los plazos para pagar. De las viviendas que oscilan entre los dos millones de pesos, ¿cuántas habitaciones traerán? ¿Más o menos cuántos metros? Todas las viviendas constan de tres habitaciones. Las más pequeñas tienen un baño, y las grandes tienen tres habitaciones y dos baños. Les rondan alrededor de las grandes, 133 metros cuadrados, y las pequeñas de 90 metros cuadrados. Tienen su cocina, su olla de lavado, y son arquitectónicamente expandibles, porque las pequeñas prácticamente tienen una distribución igual que las grandes. Lo que se deja de construir, de manera que una persona, que no posee los recursos para tener la amplitud de una grande, hace la pequeña, y en el futuro puede completar lo que significa, por ejemplo, la marquesina, la puede hacer luego, y el baño adicional que le hace falta. Bueno, ¿y los intereses? Ya comunicaste hace un momento que es dos puntos y pico, ¿eso es anual o mensual? No, dos puntos y pico es la separación de la vivienda. Lo que el préstamo oscila entre un 9 a un 11 por ciento de la tasa anual que hemos conseguido para ese financiamiento. Una persona que opta por la vivienda estará pagando aproximadamente unos 14 mil pesos mensuales con su casa. O sea, con lo que decía Francia ahorita, una persona tiene, por ejemplo, 400 mil pesos, o tiene 250 mil, porque si califica y el Estado le regala el bono de los 200 mil pesos, tiene el inicial de la casa, y simplemente se mudará en su casa con ese dinero. Ok. Lo que tiene más, entonces, ahí viene un cálculo que le daría la oportunidad de una mensualidad mucho menor porque debe menos dinero que el capital de la vivienda. Bueno, pues, para nosotros es interesante que nos haya traído estas informaciones tan claras, de manera que el pueblo tenga una oportunidad de adquirir, con estas condiciones que usted ha señalado, de adquirir una casa, y sobre todo a 20 años. Exactamente. De manera que gracias por venir al desahogo, aquí tenía que ser. Muchas gracias por la oportunidad y a las personas que estén interesadas, pues ya saben dónde localizar. Muchas gracias. Bien.